Muy bien, porque anoche ha sido una noche de emociones muy grandes. Yo el mentor un poco en esto de las cuestiones sociales, cuando hay un cuerpo social que impulsa, hay alguien que recepta esa impulsión y no hago nada más que transmitir todo lo que es el cuerpo social, que es este grupo maravilloso de la promoción 1960, entonces estamos reunidos acá a los 50 años de haber egresados. Esto es una cosa magnífica porque nos encontramos con compañeros que, como Ademar, que hace 50 años que no nos veíamos, como otros que nos vemos periódicamente, pero lo vamos a seguir haciendo en forma constante. Ya hace unos años hemos decidido que lo vamos a hacer todos los años, el último viernes de cada noviembre de cada año. Bueno, es algunos kilos de más, algunas canas, menos pelos. Es la constante, los kilos de más, las canas y la alopecia, esto es terrible. Pero es la imagen que nos devuelve el espejo. Bueno, y poniéndonos en serio, estamos en un lugar muy particular porque está el recuerdo para aquellos que no están. Claro, vinimos a descubrir placas de los fallecidos, acá hay cuatro en Belleville, entonces hemos hecho un recordatorio que nos parece importante y también es parte de la emoción y parte de lo que debemos tener en cuenta como muy valioso eso. Ha sido una emoción muy grande estar con un grupo grande de compañeros del Colegio Nacional de la Promoción 60 y volver a la ciudad donde yo nací, a la comunidad belvillense, es una emoción muy grande. Y normalmente se lo nota emocionado. O sea, ¿cuánto es que vivo en San Pablo? Hace 33 años que vivo en San Pablo y lo que le puedo decir también es que en los últimos años, una cosa que me toca muy de cerca porque, digamos, tengo amor por los dos países, es que, digamos, Argentina y Brasil, independientemente de las banderas partidarias de quien esté en el gobierno, han hecho avanzos fundamentales en la creación de una comunidad, digamos, sudamericana, en el sentido de que podamos, esta comunidad sudamericana pueda ser más fuerte en las negociaciones globales que todos sabemos, cuestiones cambiales, etc. Entonces, me da mucha alegría ser partícipe de estas cuestiones, independientemente de cualquier connotación política. Yo creo que Argentina y Brasil tienen un destino indisolublemente ligado que debe ser luminoso, muy luminoso. Eso es lo que le puedo decir en ese sentido. Mi experiencia es que yo me he adaptado bastante al país donde vivo hoy. He vivido también algún tiempo en Italia y en Portugal por trabajo. Y se extrañan muchas cosas. Se extraña la idiosincrasia, digamos, del país, toda la cultura que no se puede resumir en una palabra o en una frase. Bueno, esto tiene un significado, digamos, emocional muy, muy grande. Yo decía, le decía a mis compañeros que están acá presentes, digamos, el hecho de que nos habramos podido reunir después de 50 años. Pero, digamos, significa muchas cosas. Por ejemplo, ayer lo escuchábamos a un profesor, el profesor Sarini, que fue rector, digamos, la importancia de la educación en la Argentina, la educación que nosotros recibíamos, que también, claro, era parte de lo que recibimos en nuestros respectivos hogares. Porque, digamos, eso ha sido una cosa que se tiene que rescatar en alguna medida, digamos, que nos ha hecho ciudadanos, respetuosos de la ley, en fin, y construir lo que cada uno ha construido, su respectiva familia, en fin, ese es el significado. Es un significado de una emoción muy, muy grande. ¡Suscríbete al canal!